Buenas gentes de bien que venís por aquí por el Witcher 3 a ver que estamos liando Pues aquí dando a la brasa como siempre, que va a hacer si no hay otras Es que donde no hay mata no hay patata Y vista la choza pues imagínate el melonar Así que voy a afilar la espada y la armadura Y luego deberíamos ir de una vez a Corvo Bianco para... Mira la mano del Viola Deberíamos ir a... a Corvo Bianco a por... los bonuses del... A ver si tienes perrejas, si, no, tiene un chavo este hombre A ver, nos puede reparar cosas, si Y ahora con eso podría venderle... A ver que tengo por aquí, alguna armadura de estas o algo Vale, 150 por un lado A ver, 175, vale, perfecto Pues a ver si por el caso... no Pues así se queda Así nos quitamos algo de peso de encima, aunque mejor dicho Y vamos a la marcheta ¿Qué pone aquí? A todos los miembros del gremio de mercaderes de Toussaint El brujo Gerald de Rivia ha causado un importante prejuicio A los mandatorios del gremio de toleneros Como persona contraria a nuestros intereses Ha perdido todo el derecho a descuentos, reembolsos y ofertas especiales A decir verdad merece un borcón total Pero ya que el dinero es dinero Si habéis de ser... ¿Qué será? ¡Hijos de puta! ¿Quién ha puesto eso? Pero si hemos ayudado y nos dijeron que nos iban a dar Así que, Maestro, son los trabajadores que desaparecieron ¿Cómo se va a buscar? Ellos desaparecieron ¿Qué significa eso? Solo eso A la parte de los almacenados Me he puesto un orden Más de un par de dos de los colegios llegaron a la construcción Pero cinco fueron perdidos por el camino Las herramientas, comida, materiales de construcción Y, primero y más, los especialistas que necesitamos Las huellas del profeta Levi-Oda Las ubicaciones marcadas con ese símbolo en el mapa Indican lugares en los que hay transportes Que llevan materiales necesarios Para finalizar la estatua del profeta Levi-Oda O lugares donde los ingenieros responsables De la construcción están en apuros Brindales tu ayuda Y contempla cómo se erige una de las maravillas del mundo Fijaros Fijaros que hemos hecho ya dos de las cinco Eso mola mucho Mola mucho Lo que quiero decir es que mola porque Lo hemos ido adelantando ya Mira las interrogaciones que tenemos por ahí Esta es la Hansa que dije que iba a completar hace cuatro o cinco vídeos Pero antes de nada ¿Dónde iré? Será a explorar estas interrogaciones que tenemos por este Rodal Vamos primero ahí ¿Dónde iré? Para mí, lo que me ganaron Lo que me pagaron Lo que lo que hicieron Lo que hice Esa casa Fijaros que caña los gráficos del sol al atardecer con las ramas y todo Es que es brutalísimo Bueno ahí está el castillo al que íbamos a ir Y aquí tenemos el lugar sin descubrir ¿Qué será? Caballero andante en apuros Hola ¿Qué pasa artista? ¿Qué marcha me llevas? Mi vida Nunca lo olvidaré Saludos Lífagos Ordener de Philibert A ver Joder Unos subnormales han estado merodeando cerca de Montegrulla Se hacen llamar caballeros andantes Se hacen llamar caballeros andantes pero yo los llamo maleantes come bazofias No tengo ni idea de que andan buscando por aquí no hay molinos contra los que luchar Que bueno Pero a estos retacos atontados se les ocurren ideas que ningún hombre normal contemplaría Me da igual lo que quieran hacer Hay que detenerlos La mejor manera de acabar con un caballero andante es cortándole la cabeza Si alguien me trae la cabeza de uno de ellos puede contar con una bolsa de monedas bien llena Como ya sabéis Philibert cuatro dedos no hace promesas a la ligera Puedo ser severo pero también soy generoso Que caña el atardecer Espérate que me queda uno por acá Ya vamos sobrecargados Que hago en la fruta ¿Y esto? Vale pues voy a hacer una cosa Y qué cosa Voy a ir directo al castillo Montado en mi querido corcel sardinilla Y... What the flax is in the flux Voy a pillar el viaje rápido que seguro que hay ahí A Corvo Bianco dejamos la armadura en uno de los estantes para armaduras que tenemos tan chulacos Porque aquí en el castillo vamos Estoy seguro de que habrá un... Un... Un marcador ¿Veis? Ahí estamos Base de Hansa Perfecto además Para esto vamos a necesitar todos los bufos estos que tenemos Así que... Ya sabéis ¿Dónde está Corvo Bianco? Ahí lo tenemos Vamos para allá Descansaremos Pillaremos Vamos lo que os he dicho Vamos a dejar la... La esta la... Ah claro no puedo correr que voy sobrecargado Voy a dejar la armadura en el... En un porta estandarte O sea en un porta armaduras de estos Y voy a... Hacer los bufos Que nos da Corvo Bianco Y... Ya después pues nos iremos para allá Me ha vibrado El mando 一点 Unígenes Dos 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 Fijaros que puta pasada De armadura Me encanta, me encanta el diseño de esa armadura Al que lo haya hecho, chapo Y ahí va Ahí iría un cuadro, ¿no? ¿O qué? No me deja Mira, ahí también Ah, claro Porque lo que tenemos El ala esa de tal Será para dejarlo aquí Ah, no Que caña Aquí podemos leer todo lo que tal Que buenísimo Me encanta Me encanta Me encanta Vale, vamos para allá A ver si va a ser una estatua Lo que podemos poner Y si vamos al laboratorio ¿Qué puedo hacer aquí? Que bueno Se ha añadido una carga adicional A las estas y pociones Ahora mejoramos nuestra armadura Y nuestro este O sea que el gremio de toneleros Nos tiene grima Lengua de serpiente Pues muy bien Ya iré yo a Al otro sitio A completar la misión Y nos dirán Madre mía Que bueno eres Y era el de Rivia Te creemos Y nos vemos Cualquier Bandits Para el Dark Legend Dream Hide Para bandas Vamos a hacer una cosa también Ya que estamos Que tendría que haber ido a por A la ciudad primero A vender todos los trástulos Estoy pensando Ah mira, ya se ha pasado el tiempo Para completar lo de las guerras del Pino Belclar Someone placed an illusion here A la ciudad Vale, pues eso lo vamos a completar Ahora después Que se me está acumulando aquí la faena Buenas amigos Ya estamos aquí Soy Geralt de Rivia Y estamos en otro día de aventuras En el que os voy a matar a todos Hijos de puta O si eso me matáis vosotros Pero alguien tiene que morir O si eso me matáis O si eso me matáis Oh Oh Bueno que ¿Alguno mas o que? Espera que no hay mas Espérate Vamos a dejar una de las armas Por lo menos Voy a dejarlo así Que nos podamos mover Y que vayamos y hagamos ¡Y ahí va! ¿Algo mas? Ah claro Tendremos que acabar con el jefazo Oye Pues nada que me he cargado A todos tus hombres Y vení a ver si Querías morir tú también Mira vamos a hacer una cosa Toma Toma ¡Holo que guapo! Y que mas queda Espera que hay alguien más Espera que hay alguien más ahí arriba ¿Y como subo ahí arriba? Esa es otra Por ahí desde luego parece que no Aquí se acaba la historia Aquí se acaba la historia A ver si por el otro lado No hay que subir desde aquí Hay que subir desde aquí ¡Pau! ¡Pau! No hay que subir desde aquí ¡Pau! No hay que subir desde aquí ¡Pau! ¡Pau! Nada más llegar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espérate que aún voy sobrecargado, ¿sabes? Ahora voy a pillar una armadura de estas, que son doce kilacos ahora la mierda ahora la volveré a coger pero acordarme y pillar todo lo que hemos ido soltando porque no me gustaría perder todo el rapiño que hemos pillado vale por ahí no podemos subir está claro ah 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 como coño subimos ahí arriba ah ah y estos aquí colgados que me dice esa moto ah 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 así que vale vamos a ver porque es que tiene que haber alguna subida por aquí si no hay algo que no me he dado cuenta y y y y y y y y coño mira dónde está la puta escalera seré gilipollas ay madre mía y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A tomar por culo, no, voy a, voy a moverme en el camaraleta, todo lo que queda del este Pero no voy a ir soltando más mierda porque si no, 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 no somos Personas Y aquí está el jefe de la Hansa ¡Gracias! ¡Bat move! ¡My goodness! ¡How I enjoy a good mug potching! ¡Gracias! ¡Bat move! ¡Incredite! ¡Yup! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Yup! ¡Harr! ¡Harr! a tomar por culo hombre ay va que se me ha caido diario encadernado me llamo Philibert Von Wittan mi blasón el grajo, mi padre el célebre Sir Gruber en mejillas pálidas Von Wittan, hoy he sido calumniado con un insulto que solo la sangre puede limpiar, la rabia me corró en las entrañas, escribir esto es la única manera de calmarme, cuando sea un anciano y lea estas notas, creo que máximo nonius macrimus llevará largo tiempo muerto, máximo décimo meridio, será un mísero recuerdo pero ahora sin embargo vive ¿por qué escribo esto? hace unos días lo desafié a un duelo a muerte, llevaba tiempo cayéndose le lavaba por mi lucien y no podía tolerarlo demostró ser el mejor espadechín que yo, pero eso no es lo peor, la pérdida de un dedo no es nada comparado con la pérdida del honor, máximo me derrotó y en lugar de matarme, me perdonó la vida nunca olvidaré los rostros de los hombres que entonces me volvieron la espalda sé que nunca encontraré la paz hasta que me haya encargado de él, unas doce páginas en blanco he encontrado el diario que me dio mi padre hace unos cuantos años, desde la última vez que lo tuve en mis manos han ocurrido muchas cosas en mi vida, huí de Tuzán y busqué fortuna en varios lugares, con éxito dispar, lo peor sin embargo es que todavía no he agarrado el cuello a máximo, sé que sólo es cuestión de tiempo, he decidido regresar a ese asqueroso bucado, hemos acampado al monte grulla, he seleccionado miniciosamente a una banda de hombres que no rehuirán ninguna tarea ni a ningún enemigo el Tuzán que un día me obligó a escapar ahora me recompensa con crece sin embargo el mayor precio lo pagará máximo Nonius Macrimus cuando le eche el guante sólo soñará con una cosa, la muerte tengo al hijo de perra se está pavoneando por la por finca Casteldacchia la muy zorra de Anarieta se la entregó parece que el duque Raimon murió hace unos cuantos años, mañana mis muchachos le harán una visita pero yo no iré con ellos la sola idea de volver a verle la cara a ese gusano me pone enfermo adiós máximo he firmado tu sentencia de muerte estoy encantado máximo y toda su familia ya están pudriéndose su edor es una delicia para los perros callejeros cada vez que cierro los ojos los veo morir los veo gritar, gemir y arrastrarse hace que se me ponga más dura que la con la zorra más voluptuosa del mundo por fin estoy satisfeo tenemos cucharas para Marlen a la con la zorra más voluptuosa del mundo tríceso que tengan más voluptuosa del mundo con el coche con la zorra más voluptuosa del mundo con la costa con la tuya 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 de la tuya Y ahora vendrá alguien Para que monte aquí su puesto y pueda venderle las cosas Porque A ver cuánto llevamos 256 Ahora Los estandartes vuelven a ondearse En el castillo de la grulla Bueno que me tenéis preparado por aquí No rapiñéis los cadáveres Que lo que hay es mío El reino del terror de una Hansa Ha llegado a su fin Has destruido a la base de... No me deja leerlo Ah 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 Mira donde ha caído el cadáver que he muerto desde arriba A ver cuánto llevamos de inventario, 308 de 230, madre mía Necesitamos ir a la ciudad de Bucler y vendérselas al herrero Porque nos vamos a dejar muchísimas perras ahora en hacer las otras A ver que está aquí el herrero de aquí No, no está aquí Está la debajo Y si no pues lo podemos dejar Deja de comer chorra y ponte a trabajar, madre mía ¿Qué cojones vas a estar trabajando si estás comiéndote una barra entera ahí a bocaos? Madre mía ¿Qué? 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 ¡Muy bien! No hay tiempo aquí. Parece que el Hansa se preparó para una gran siege. Oh, sí. Los ratos habían dado un bosque. Algunos de los reyes tomaron sus espacios, pero se rompieron sus manos en esas... ruines. No sorprendido. Von Witten cambió esa rueda en una fortaleza. Con una balista en la caja de abajo, no menos. Bueno, esa máquina estaba más cerca de luchar contra los lissats. Un montón de personas vivían en estos hielos. A ver qué tiene por ahí. Bueno, tiene 10.000. Así que... Esta es mejor que la que llevamos, así que me la voy a dejar. Esta en teoría también no es mejor armadura. Y esta mejor todavía, pero no me la voy a poner. Bueno, ya por lo menos podemos cargar más cosas. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver qué nos puede hacer por aquí. Claro, este no podrá hacer de gran maestro nada, ¿verdad? Vale, pero por lo menos, mira, nos ha quitado un peso de encima. Vale, a ver qué podemos venderle por ahí. Teníamos de aquí. ¿Será? Cosas de estas que pesan, teníamos por ahí las escalas esas que yo no sé cómo puede valer eso tanto. A ver, este... Esto lo cogería y pesa 0.21. No me interesa. 0.09 tampoco me interesa. Me interesa lo que pese mucho. Plata pura. Eso... Igual debería... Romperlo, eh. Mierda, no le puedo comprar... No le puedo vender esto. Bueno, pues luego miramos a ver dónde podemos venderlo. De momento... De momento ya estamos en marcha de nuevo. Gracias, colega. Gracias, colega. Vamos a ver si te puedo vender la otra espada. Se supone... No, me gusta más la otra, eh. Por cierto, a ver si podemos venderle mierdas estas de esa niña que mira, sí. Tenemos aquí una silla de montar. Voy a cambiarme de la espada y le vendo la otra. Gracias, colega. Prefiero esa porque nos da más crítico y más daño por crítico, así que... Hala, a... Tomar por cleta. Gracias, tío. Vale, y ya que estamos antes de cerrar el vídeo... Vale, y ya que estamos antes de cerrar el vídeo... Gracias, tío... Vamos a ver el vídeo mejor que nos da más. Te escribo, ¿sabes? Como es? No me gusta esto del cristal de poder Eso abre un portal seguro ahí Poesías con plantas de Gonzalo de Berceo ¿De qué me suena eso de Gonzalo de Berceo? Bueno, vamos a utilizar el cristal Ah no, eso es simplemente Diario de Murao 12 de septiembre de 1121 Me han confirmado que Jerome ha llegado y se va a quedar en fuerte usar Estoy ansioso que no puedo seguir con mi trabajo Pero debo mantener la calma y seguir adelante con el plan Ha llegado de improviso justo al anochecer Ha cambiado mucho Está flaco, enjuto y cubierto de cicatrices Como es lógico estaba furioso por haberle traído hasta aquí Bajo falsos pretextos Pero ¿qué otra opción tenía? Algún día él también será padre y entonces comprenderá mis motivaciones ¡Ahí va! ¡Ahí va! Que este es el que... O sea, el Musao este Es el de las Investigaciones de las mutaciones de los brujos Y el Jerome este era su hijo He abierto un portal en mi estudio y he llevado a Jerome a mi laboratorio Al hacerlo he agotado el cristal de activación Pero por fortuna tengo uno de repuesto Le di tiempo al chico para que se pensara las cosas Pues prefiero hacer esto con su participación voluntaria Mientras tanto prepararé el aparato Tengo la sensación de que necesitaré cambiar las viejas correas de cuero de la mesa ¡Qué bueno! Este tipo Claro, no... Ya os digo Este tío Este tío es... Al principio nos dieron... Vamos, creo Creo que va a ser ese Ahora veremos Pero es el que nos daba lo de las mutaciones De... Las mejoras de las mutaciones Que hicimos una misión que nos indicó Yennefer Bueno, lo voy a dejar aquí Lo voy a parar aquí Porque llevo bastante tiempo jugado Y en el próximo vídeo terminamos eso Nos volvemos a Corvo Bianco Nos volvemos a Vergard Para completear lo de las misiones A que nos estaban esperando De las guerras del vino Y nada, gente Lo dejo aquí Muchísimas gracias por acompañarme Espero que estéis pasando un buen rato Y que nos veamos siempre que vosotros queráis en el próximo vídeo ¡Chao, chao!